El 2% es para el tema anteproyecto. Aquí vamos a ver todo el tema de ayuntamiento. Vamos a presentar en ayuntamiento un anteproyecto que va a contener los planos arquitectónicos, las sesiones, las elevaciones. Vamos a pasar al tema proyecto ejecutivo. Esta parte del proyecto ejecutivo es todos los planos para la construcción y desarrollo del proyecto. Dígase los planos estructurales, los planos sanitarios, los planos de drenaje, la curva de nivel, la parte de la cafetería, de las cocinas, de los baños y todo lo necesario para poder construir el proyecto sin lugar a equivocarse. Después seguimos con otros porcentajes que son derivados de esto, que son las especificaciones técnicas. Muchas veces en el proceso del proyecto de construcción, no necesariamente el que diseñó, el que fue el autor del proyecto, realmente el que va a desarrollar la obra, lo puede desarrollar un conductor tercero. Y para eso, en las especificaciones, hay cierto tipo de información que especifica cómo va a desarrollar el proyecto en base a etapas, en base a presupuestos, en base a especificaciones técnicas del suelo, de la topografía, de detalles que tenga el concepto, que quizás el conductor no ha logrado interpretar en los planos del anteproyecto, o no ha logrado interpretar en los planos del proyecto ejecutivo. Por esa razón, en esta especificación técnica, es todo el seguimiento que va a dar el arquitecto, el autor, el director del proyecto, para que el proyecto se haga según lo especificado en el concepto, según lo que ha aprobado el proyecto y obras públicas. Y así pueda tener una cierta garantía en cuanto a la expectativa y lo alcance. Ok, número 3. Número 4. Quiere decir que esa especificación técnica de ser necesaria va a corresponder a un 0.5%. O sea, que de cada 100 pesos, aquí vamos a recibir 0.5 de cada 100.